¡Clamo lo que Dios dijo! ¡Por cuantos años lo resucita! ¡Se meterán los pinos! ¡Tocará televisión azteca! ¡Tocará cada gobernante! ¡Ahora el Dios Santo viene con el rey! ¡Sólo en ti confío! ¡No hay nada más! ¡No te amas, ni lubeñas! ¡No te amas, ni lubeñas! ¡No puedo mi ser! ¡No te amas una vez más! ¡Levanto mis manos ahí donde estás! ¡En mi casa! ¡Lo harás una vez más! ¡En mi familia!